Le damos paso a Johan Escobar Sánchez, quien nos tiene la información deportiva en Sonson TV Noticias. Natalia Duber, cordial saludo para ustedes y por supuesto para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Iniciamos los deportes contándoles que el ajedrez sigue teniendo buenos resultados para el municipio de Sonson. Esta vez fue la ajedrecista Carolina Alzate, que en la ciudad de Barranquilla ganó un son al nacional y esta vez vendrá a la ciudad de Medellín para disputar esa fase final y traerse la precia dorada para el municipio de Sonson. La ajedrecista sonsoneña Carolina Alzate Nao fue ganadora de un torneo nacional de la especialidad organizado por la Federación Colombiana de Ajedrez, realizado en la ciudad de Barranquilla, donde además de Antioquia participaron los departamentos de Bolívar, Atlántico y Cundinamarca. Me fue muy bien y lo que más me gustó es conocerlo, conocer Barranquilla. Como que fue con Medellín, con Bolívar y allá también con, pues qué sé yo, Barranquilla. Para el club de ajedrez y para el municipio, este triunfo es producto del buen proceso de preparación de esta deportista. Después de esta victoria, se viene un fuerte proceso de entrenamiento, para lo que será en un mes la fase final de este torneo nacional que se efectuará en la ciudad de Medellín. Pues un gran logro ya de Carolina, pues, y también pues para el club de acá, de ajedrez. Pues esperamos muchos resultados para Carolina que clasificó una final nacional. En esta primera parte nacional que lo jugó en Barranquilla quedó campeona. Ya lleva varios torneos quedando de campeona y ahora sí, pues, ya se están viendo los frutos y con ayuda de Dios pasar a un suramericano. Sí, pues, con Carolina se ha hecho un trabajo, pues, se ha hecho un trabajo más, obviamente, más extensivo con ella para que ella, pues, logre este nivel que tiene. En ese, ella tiene el otro torneo dentro de un mes, entonces, tengo que prepararla mucho más duro para que en este torneo esté bien preparada y logre sus resultados. La niña lleva dos años entrenando y ya este año empezó en competencia y va excelente. Carolina espera superar este peldaño para representar a Colombia en el suramericano de la especialidad que se disputará en Costa Rica. Para esto tiene claro lo que tiene y quiere hacer. Ganar, de primera. Gracias.